Y ahí le va un saludo a mi compa Manny y vuestro amigo René, Zapatea y el de Paisanos Bendito el suelo que se ilumina por la mañana, con el rayito de sol que nace de la montaña Bendito pueblito que lo resguarda en dos portales, es el camino y es el picacho grandes bellezas Esos paisajes se pintan solo de dos colores, en tiempos de aguas el verde alegra también las flores Aunque las barras se les van a ganar ya por mayo, ya que calor vamos al río a echarnos un baño Eres tu santa, hay que lugar, aunque me vayas te juro que voy a regresar Eres tu santa, parte de mi, si en otra tierra llego a morir, traigame aquí Quiero bailar un buen zapateado con una guacha Se viene abril, me voy a la fiesta, llego en la Pascua Ya me compré un par de guaraches y mi sombrero Con mucho orgullo presumo al mundo que soy ranchero Hay tantas cosas que son tan dignas de presumir De mi pueblito que tanto quiero y más que decir Pero no cabe tanta belleza, tiene estas letras Mejor te invito para que veas que si es la meta Eres tu santa, hay que lugar, aunque me vayas te juro que voy a regresar Eres tu santa, parte de mi, si en otra tierra llego a morir, traigame aquí Si en otra tierra llego a morir, traigame aquí